Bailando, bailando No vale la pena seguirme humillando, te voy a besar Ya he comprendido que todo contigo me sale muy mal Hasta que me ignores, que juegues contigo, que me hagas desprecios Te dejo en tu puna, sigues te desciendo, me voy y por eso Te dejo ya en paz, te voy y te dejo porque simplemente de ti me cansé Que solo me uses si quieres tenerte rendido a tus pies La verdad no es justo que siga aguantando y portándote así Y a pesar de todo te deseo de veras que seas muy feliz Me voy y te dejo chaparrita No vale la pena seguirte adorando, te voy a besar No soy tu juguete ni un bebé chiquito que no sepa hablar No soy trapo viejo ni tu servilleta para no sentir No vale la pena, adiós hasta nunca que seas muy feliz Te dejo ya en paz, me voy y te dejo porque simplemente de ti me cansé Que solo me uses si quieres tenerte rendido a tus pies La verdad no es justo que siga aguantando y portándote así Y a pesar de todo te deseo de veras que seas muy feliz Así que es de San Luis Potosí Y me voy y te dejo Y me voy y te dejo Te voy a arreglar Te voy y te dejo porque simplemente de ti me cansé Que solo me uses si quieres tenerte rendido a tus pies La verdad no es justo que siga aguantando y portándote así Y a pesar de todo te deseo de veras que seas muy feliz Es el estilo Potosí Así que es de San Luis Potosí Ahí está lo más reciente guapado Me voy y te dejo para ustedes Yo soy el muchacho alegre Dice Me gusta gozar la vida La disfruto a mi manera Y aviéntense un grito muchachos Me gusta gozar la vida La disfruto a mi manera Yo no espero que otro pague Andando en la borrachera Me gusta rolar billetes Yo no ando con chingadera Me gusta escuchar corridos Ahora que me encuentro vivo En mi tropona de las que trae nuevo estilo Una esclava bien perrona Con diamantes me ha pedido Mi gusto Mi gusto son los corridos Y para bailar Su amando Con un conjunto norteño Como el que me está tocando Tomar que bien de mujeres Y amanecemos tomando El estilo potosino presente Arriba en mi buen caballo Una fría bien piteada Una con del caballito En las cantinas clavadas Hay con más que no les caigo Porque no les pido nada El que siempre ha sido gallo Donde quiera pisa y canta Va por nacer una dama A mi no me faltan mañas Yo me baño en buenos charcos Me seco con buenas toallas Mi gusto son los corridos Y para bailar Su amando No digo ser mujeriego Ni presumo de ser guapo De San Luis Potosí Cerquita de Guanajuato Ahí les enviamos ese tema bonito Esclava Diamantes Para mis amigos Si lo estamos solicitando El Gato El Gato El Gato Tengo mi gato Como mascota Y es un gatito Sin pándizón Pero es tremendo Ya no lo aguanto De tu travieso Le digo yo Quiero dormir Y no me deja Mi hijo de tu molestador Llega, me muerde Y me rasguña Y de una patada Lo aviento yo En la cocina No deja nada Todo se come Y ya no lo aguanto Al que lo quiera Se lo regalo Gato travieso Me tiene cerco Así que es de San Luis Potosí Fui lo dejé Te compre el perro Para matarlo Pero ese gato No se asustó Y se ocurre al pobre perro Y el pobre perro Nunca volvió Se llama Me conociste Borracha Ahora no me estoy fregando Si ya pensarías Que era pisteador Que andaba siempre En los bailes Pero no haciendo desmadre Gozando y pisteando Pero tranquilón ¿Acaso ya no recuerdas Que destapaba mis celas Y hasta me decías Como alemio amor Decías que no te importaba Tomás que no te dejara Porque me querías Así como soy Me voy a los bailes Porque me gusta gozar Me voy de esta randa Porque me gusta pistear Regresando y pisteando Se hace lo que ando Pero no bailando Él me gusta Que más da Ya no me está reclamando Porque ya me está cansando Y con tanta lega Me cambia el humor Aunque me digas Que me digas llorando Yo seguiré siempre andando Porque este mi gusto Lo quieras ¿Acaso ya no recuerdas Que destapaba mis celas Hasta me decías Toma de mi amor Decías que no te importaba Tomás que no te dejara Porque me querías Así como soy Me voy a los bailes Porque me gusta gozar Me voy de esta randa Porque me gusta pistear Gozando y pisteando Se hace lo que ando Pero no bailando Él me gusta Que maldad Me voy a los bailes Porque me gusta gozar Me voy de esta randa Porque me gusta pistear Gozando y pisteando Se hace lo que ando Pero no bailando Él me gusta ¿En qué más da? Caciques de San Luis Potosí Diosito tú Que me miras Con el corazón herido A mis padres Recogiste Y me he quedado Solito Para la gente Del pueblo Solo soy El huerto Amito Apenas Tengo diez años Y mi vida Ya es un martirio Caigo una herida En el alma Siento que acabó Conmigo Mi padre A toda mi madre Creo que yo Fui ese motivo El mero dos De noviembre La muerte Andaba en el aire Papá y mamá Discutían Conmigo Querían quedarse Como ya se habían Dejado Conmigo Conmigo Querían tratarse Conmigo O sea Ahora Para el zapote Muchachos Caciques de San Luis Potosí Yo con un llanto en mis ojos, a mi mamita abrazada Por favor no me abandones, pero ya no dijo nada Al cielo se había marchado y solito me dejaba Yo con un ojo en mi cara, a mi padre me reclamaba Tomás movió su cabeza, pero ya no dijo nada Yo le levanto su mano, allí mismo te mataba Diosito, tú que me miras con el corazón herido Ay, te encargo a mi mamita Yo sé bien que está contigo A mi padre no lo olvidó Él decidió este destino Bailamos guapango, mi cumpleaños Dice, hola La raza de Santa María del Río Con mis paisanos de lado Esos del portosuelo también se vinieron Y vamos Miguel Hidalgo, tu pares A mi fiesta se vinieron, pediditos mis amigos A mi cumpleaños vinieron, a mi rancho potosino Bajaron de Houston, teniendo bien Calimonia, bajaron los güeros De Montenay, también ya llegaron Los de mi chacán, trajeron regalos Y así se almoquilla borrachera Y esta pachanga se puso muy buena Para los de Miguel Hidalgo El estilo potosero presente El estilo potosero presente Y bailamos el pábido ¡Mábido! ¡Órale! Ya me reventó el Colombia Ya me reventó el Colombia Por verla se columpiaba Ya se le acababan los gustos A la joven que yo amaba El pábido, el pábido, el návido ¿Dónde estás? Esos cosas navidad Componiéndose el vestido Arreglándose el peinado El pábido, las hijas El pábido, el návido El cordón, el churrundel Música Ya me fui para violer A ver a la violencia A ver si bailar lo puedo Con el asesco de la azoteña Que me he vivido El pábido, el návido ¿Dónde estás? Esos cosas navidad Componiéndose el vestido Arreglándose el peinado El pábido, el návido El cordón, el churrundel Para el coma y el nene de Plazuela De parte de Arturo Martínez A Austin, Texas Para Laurita Ruiz Música Y para Jasmina Y para todos los acompañantes Que están contentos Muchachos Música El que quiera ser mi amigo Música 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 El estilo potosino presente Música 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 Como pobreza encontraron Música 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 dinero para ser su destino, con valor y desafío cruzaron el río tratando a la muerte, pero son grandes amigos que iban decididos a cambiar su suerte. ¿Quién pensaría que son dos que empezaron y juntando clavos? Ahora son los melonderos y oficios roperos los más destacados. Y vámonos hasta Houston y hasta Dallas, Texas, y señalos, con el estilo potosí. Caciques de San Luis Potosí. Caciques de San Luis Potosí, ahora la cosa va en serio, formaron su imperio allá en Dallas, Texas. Los gringos son nuestros clientes y de mi trabajo nunca tendrán quejar. Ahora que ya están arriba, disfrutan la vida y todo lo que han hecho. Hoy sobran lo que faltaba cuando ellos andaban labrando el barbechón. cargando y todo lo que haces. Música Parejan bien las escuadras, una en la cintura y cierren un techo. Música Tienen un montón de amigos porque Chuyilino, tu nombre es parejo. Música Hoy la pobreza es historia, lograron la gloria, corte y valencia Ahora son los perolmeros y oficio roferos, disfrutar la vida La esencia del jaripeo dice La cita es de San Luis Potosí Con toda la adrenalina van arribando al jaripeo Vinentos de todas partes, bien decididos, vienen sin miedo Con todo bien preparado, con sus espuelas bien ajustadas Con chaparreras de cuero, esos sombreros de punta brava De toda la rancherada llegan tídeos de muy buenos charros Puro San Luis Potosí, no cabe duda que son fragados Pero de muchachas el día, están repleteras La esencia del jaripeo, sin duda uno son las muchachas Y muchas con cerveza, por las orillas tomando Desfrutando al jaripeo y de los caciques que están tocando Desfrutando al jaripeo y de los caciques que están tocando El estilo potosí El estilo potosino presente Para hacer su mejor monta, allá en el ruedo se está anunciando El toro con su jinete de cada quien se está presentando Con toda la adrenalina, ya va el primero a lomo de un toro Desfrutando al jaripeo y de los caciques que están tocando Y nos vamos hasta Miguel Hidalgo Y nos vamos hasta Miguel Hidalgo Y nos vamos hasta Miguel Hidalgo La esencia del jaripeo, sin duda uno son las muchachas Y muchas con cerveza, por las orillas tomando Desfrutando al jaripeo y de los caciques que están tocando Desfrutando al jaripeo y de los caciques que están tocando Caciques de San Luis Potosí Ya no tengo ni traigo dinero, aviéntese un grito Así que es de San Luis Potosí Ya no tengo ni traigo dinero, va a seguir tomando Esta herida que traigo en el alma, me sigue sangrando Los amigos que andaban conmigo, ya todos se fueron Solamente me acompaña uno, que es el cantinero Cantinero, si no me amas de todo, mañana le pago Esta noche, le juro mi amigo, me pongo bien friado El borracho me dice a mi amigo, y a mi me critica Y es que ellos no saben que traigo una pena maldita Caciques de San Luis Potosí Cantinero, si no me amas de todo, mañana le pago Esta noche, le juro mi amigo, me pongo bien friado Esta noche, le juro mi amigo, me pongo bien friado Y es que ellos no saben que traigo una pena maldita Se llama que traigo una pena maldita Se llama que traigo una pena maldita Pues este amor es amor traigo una pena maldita De tu nombre no quiero acordarme De lo malo, pues nada quiero Yo no he dicho que no valgas nada Yo no he dicho que no valgas nada Pues el precio te lo has puesto sola Quien engaña Quien engaña es que a nadie ama Y el amor para ti pues no es nada Mientras yo te traté como reina Porque si te quería con firmeza Tu traición me ha pegado en el alma Y quisiera morir de tristeza Quien engaña es que te pierde Quien engaña es que te pierde No creí lo que a mí me decían, que como otro te andabas paseando Pero un día me di cuenta de todo, en mi cara me lo presentaste Te sentías como reina en el trono, y por eso te mandé al demonio Aunque si me lastima en el alma, porque yo te quería de adeveras Lástima que jugaste conmigo, porque yo con ayuda no sirvo El estilo potosino presente Y ese macho es hormiguero Ya no quería comer Había crisis de olvigas, estaban escasos, yo me fallé Tenía una refrigerada Que de emergencia guardé Las saqueadas congelarlas y después de un rato se las vi a comer Se las serví y las absorbió Toda la parra se terminó Y cuál sería mi fracaso, a los 30 segundos me las escribió Y ya no tome más que cambiar 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 Fue en el blanco y perdió el color Los párpados caíen ya Y con su lengua de afuera y sin energías para caminar Y comenzó perreciendo a ser Y ay que tristeza me dio Al mirar que mi mascota estaba sufriendo su punto final Y ya se murió mi asormiguera Y ya lo fuimos enterrar Para ser tu pote al miguel de acuerdo de la zona potera Es el estilo potosino Caciques de San Luis Potosí Ahí se los cantamos el segundo momento que estamos solicitando No digan mis papás No digan mis papás Y nada más La gente de Desparramadas Échale Lalo Órale compadre Vamos a bailar en el zapote Música 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 Así que es de San Luis Potosí Música Bailando, bailando Zapatándole, zapatándole Zapatándole, zapatándole Culpo Música Arrasa de la luz Están presente Música El buitre y toda su gente El estilo potosino presente Laurito Ruiz y sus acompañantes ahí que no bailan ¡Agárralo, güero! El chino de Tlazuela, de Frankie y de Leo Todo el estado de Potrero A favor de cómo le acerco la canción Fiesta Ranchera para Eduardo Reséndiz de Desparramadas De parte de Potrero Cómo no vamos a cantarle Fiesta Ranchera para ustedes Mi amigo Alfaro, le vamos a cantar también Nostalgia Historia de amor Bueno, con esos corridazos Muchas gracias Vamos a estar en el evento de la radio Para que salgan todos, la M mexicana presenta el estilo potosino 21 de febrero ya nos vemos Con el favor de Dios ¡Vámonos con la Fiesta Ranchera! ¡Los que están pisteando a viento! ¡Dice! Con la historia ¡Verdadera! Gaciques de San Luis Potosí Miguel Hidalgo Hasta el rancho del pueblo vino Y un gran soleado Bajó un encino Le hablé de amores Y me aceptó Y aunque a sus padres Les causé enojo Con tanto tardes Le vi sus ojos Perdidamente me enamoré Y aunque el amor de mundo hay distintos Un día en andal de mi retinto Y vacilar yo me la jodé Y bajo el ala de mi sombrero Yo la cubrí de los aguaceros Y del sol y el frío La protegí ¡Jorge! Y aunque en la casa No había de sobra Cuando no se aman Todo se logra Y entre sus brazos Fui muy feliz De invasión De invasión Guaspeca Cien por ciento Próximamente El estilo Potosí De gran cabalito Así que es de San Luis Potosí Y al mirar que han pasado los años Me invadió Me invadió la nostalgia ranchera Me acordé de los tiempos de antaño Recordé que Rechula es mi tierra Y me di cuenta de cuánto extraño Tú mal sales Y soy nopalera Recordé aquellos tiempos de niño Cuando a pie caminaba el potero En mi casa sobraba el cariño Aunque a veces faltara el dinero Yo sentía ser el rey de esos campos Por corona traía mi sombrero Recordé con su emoción De sus amaneceres de mayo A mi abuelo Un hombre de acción Levantándose al canto del gallo Y a mi madre atizando al fogón A mi padre montado a caballo Para Ramón al huello Que cumple años de parte De unas alivadoras Teler Ramón Felicidades Caciques de San Luis Potosí A mi hermano Barriando la yunta A mi abuela apretando los quesos Y donde los caminos se juntan El bullicio de niños caviesos Y con ansia mi alma me pregunta Si algún día voy a estar de regreso Una tina con el nixtamal Y mi hermana el molino sonriente Preparar el metate y comal El machigüe debía estar presente Y el bendito tremor del castal Anunciaba tortillas calientes La cazuela Comiando el arroz Y en un jarro Los frijoles puestos Y de plano se quebró Vivo Recordando tantos días Como estos Que empezaban Con gracias a Dios Y acababan Con un padre Con un padre nuestro Gracias, Carlos Gracias, con permiso Quedan muy buenas manos Mis amigos Gracias a la próxima Conjunto Río Grande Dice Gracias, Carlos A los primos de Zapote A los que nos organizan Los organizadores Gracias por invitar ¿Qué pasó, compadre? Santa María del Río Miquillo, cabrón Vámonos Nomás porque soy alegre ¡Aviéntese un grito! Con el Raúl Casi que es de San Luis Potosí Tomás Porque soy alegre Por ahí me andan Criticando Piensan que soy un nuevo Que me la paso de bajo Pero tengo mi negocio Pues de donde Creen que trago Te miras En la barranca Gastando mucho dinero Pero pa' poder ganarlo También me ha sudado el perro No me lo gano dormido Tampoco en un macetero Los años Pasan volando La vida También se acaba Todos segundos Que pasan La tienes Más recortada Por eso es que Yo la gozo Para no Perderme De nada Rancho de Luz Miguel Hidalgo Arriba el Zapote Muchos abrazos Por invitarlo Muchachos ¡Aviéntese un grito! Casi que es de San Luis Potosí Con dinero En la cartera Y una trocona Paseando La dama Por un lado Pa' que me ande acariciando Ese es mi gusto Y mi modo ¡Ay! Siganme criticando También Mi nueve de quince En la cintura Afajada Y cuando escucho Un corrido La saco Pa' dispararla También es pa' Defenderme Si se pasan De la raya Los años Pasan volando La vida También se acaba Todo segundo Que pasa La tienes Más recorta Por eso es que yo la gozo Para perderme De nada Y no más Porque soy alegre Por ahí Me andan Criticando Otra vez Otra vez Otra vez Un gusto Trabajar Con Cancique De San Luis Trabajar 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 Gracias a mis amigos Trabajar 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 Gracias.